Ya ya podemos salir, les voy a contar hasta 5 Ay, corre, 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 uno, vamos, vamos, vamos de aquí Bienvenidos al canal chicos de Robert y Lee Así es amigos, el día de hoy estamos aquí en el Parque Morelos una vez más Seguramente ya habrán visto nuestros videos aquí en la pista de hielo y explorando por aquí el parque El día de hoy les tenemos una sorpresa nueva igualmente a un costado del Parque Morelos Enfrente de Macro Plaza amigos, pueden venir, va a estar muy interesante Estamos lo que es una casa del terror chicos Ni lo puedo decir porque la verdad que me dan tantos nervios, no quiero entrar Pero estamos aquí por una cosa súper súper especial Así es chicos Estamos festejando nuestro primer año Así es chicos, así que pues muchas felicidades a todos los que nos siguen Desde el primer día Como recuerdan el año pasado Estábamos festejando lo que fue el día de los muertos El primero de noviembre Fue la vez que lanzamos nuestro primer video Ya teníamos tiempecito atrás que habíamos abierto el canal Pero pues el primero fue nuestro primer video El primero de noviembre Y ahora le queremos dedicar al mes de octubre Que es pues Halloween, ¿verdad? Aquí en Cinescape se llama Es lo que es la casa del terror No sé qué me gustaría adentro pero tengo mucho miedo Tengo nervios, siento que voy a aventar a Robert y me voy a ir Ahorita mismo nos comentan chicos que la temática de esta casa del terror va a ser de circo Es decir, vamos a encontrar por ahí a lo mejor algunos payasos Y nos comentan también que va a haber otros mundos dentro de esa carpa Así que va a estar muy interesante amigos Yo les recomiendo que nos acompañen para que se asusten con nosotros No nos dejen solos por favor Quédense a ver este video No nos dejen solos porque estoy segura de que Roberto me va a dejar sola por ahí en algún momento Vamos allá chicos, los esperamos allá adentro Cinescape Es un evento que se presenta una vez al año Es clasificado como una casa del terror que ha adquirido mucha fama entre la comunidad Sus decoraciones son muy llamativas Preparándote psicológicamente para lo peor Sus precios varían entre la entrada general con un costo de $180 Y el VIP 350 el cual incluye una camiseta y una fotografía También habrá una sección para comprar algún recuerdo como camisetas o accesorios Hay un módulo fotográfico que tiene un costo de $50 pesos Incluye tres fotografías utilizando accesorios que ellos mismos te facilitan Y bueno amigos lo que podemos encontrar en esta horrorífica casa del terror Es un área para comprar comidas, para comprar sodas Para que se quiten esa sed que les va a dejar el susto de entrar a esa verdadera casa de terror Se pueden comprar un bolillo para el susto amigos Yo les recomiendo que vengan para acá, va a estar muy interesante Se pueden llevar una buena sorpresa y un gran susto para que ya no les den ganas de ver esas películas de terror en la noche amigos Vámonos Ya estamos listos para adentrarnos a la crítica casa de terror Vamos a ver que tal está Ya me estoy poniendo muy nervioso pero vamos allá chicos Bienvenidos amigos, adelante pasen a esta maravillosa casa Nos acompañen los dipos Nos acompañen los dipos Hoy que es esto diablos Gracias Wow El bonito El bonito El primero Wow ¿Eres miedosa? Estoy muy nerviosa Ya estamos listos chicos Ya estamos en el Vamos a entrar al primer escenario Va a estar muy bueno Vamos a ver que tan buenos sustos nos llevamos Liz un poco mas este Miedosa que yo Va a estar muy chido No puedo ir sin nada Buenas noches Hola buenas noches Bienvenidos a Sin Escape yo soy Jerevillas Mucho gusto Y antes de comenzar como en todos los lugares aquí tenemos reglas Muy bien Están prohibidos los celulares Ya que no nos hacemos cargo de daños o de perdidas Y la segunda No se permiten cigarrillos, encendedores o cerillos Y por ultimo No toleramos a las personas agresivas o graciositas Estamos claros Estamos muy claros Vamos chicos Bienvenidos a Sin Escape Esta es Primera llamada Primera llamada Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Locker Soy el presentador de este circo ¿A quien le gustaría pasar aquí en frente? Adelante, adelante, adelante ella, 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 tiene que pasar ella ¿Yo? Bueno está bien Quiero que me des tu mano Muy bien Y cierra tus ojos No los abras hasta que yo te diga Correcto Ok, cierro Muy bien Me vas a decir Amiga Lo que traigo en esta mano Amiga, lo que traigo en esta mano Quiero que me lo regales en navidad Quiero que me lo regales en navidad Es algo que siempre he deseado Es algo que siempre he deseado Y no se me ha dado Y no se me ha dado Ok, abre tus ojos A la cuenta de tres Lo vas a abrir lentamente Muy bien Una Dos Tres Ahora Muy bien Vamos a la hora macabrona Ok El laberinto El laberinto, muy bien Síganme por favor Vamos Adelante caballeros Vamos, vamos, vamos Por aquí Hola 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 Hola, ¿hay alguien aquí? Tranquilo amigo, tranquilo No Siéntate Claro que sí Mucho gusto Y Vamos, ven Acércate Claro que sí Claro que sí Quiero que toques la cerca ¿Qué mierda se creen en frente? Es que Me da masco Tú Tira sola Tú Avanza Avanza Vamos, tranquilos amigos, ya nos vamos Les voy a contar hasta cinco No Corre, corre, corre ¡Vamos, no! ¡Vámonos de aquí! ¡Es para ahí! ¡No, para allá! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Dios termina aquí, ya nadie nos va a ayudar, ¡las paredes se achicas! Creo que si asusté, dale, dale, que si asusté, eso si al otro lado Ay, que es esto, se ve algo aquí Vamos, vamos, vamos ¡Miren miedo! Oh diablos, observen esto chicos Ay, que es esto Supone que tenemos que hacer aquí Cuidado atrás dice Les voy a pedir un favor Si Necesito Que apaguen la luz Necesitamos que apaguemos la luz chicos Será buena idea Salgan a través de la puerta Y no vuelvan a prender la luz Esta bien Wow, chicos Síganos Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hemos sobrevivido! ¡Cuidado que vienen atrás de nosotros! ¡Nos vienen encerrados! Escuchemos las indicaciones Solo sabes decir cosas obvias Oh diablo Oh cuten, bienvenido Bienvenido Ven, faltas tú, ven Ven Wow chicos, simplemente es una maravillosa experiencia Venir aquí a esta hermosa casa de terror Bueno hermosa porque es terrorífica Tiene muy buenos conceptos allá adentro amigos Se ve muy oscuro, afortunadamente pues nosotros tenemos la lámpara Con la cual podíamos iluminar un poco Estamos utilizando trampa Pero la experiencia sin luz amigos No te dejan introducir celular No te dejan introducir ningún tipo de cámara Para que vivas la experiencia al máximo Para que tú la vivas amigos Así que nosotros les vamos a mostrar por ahí algunas imágenes Y para que se animen a venir para acá amigos Más que nada a mí lo que me causaba más susto Era los golpes que escuchaban en la pared Y de repente se escuchaba el bat El bat este, recorrer el suelo Entonces eso es lo que te pone los pelos de punta amigos Bueno, la verdad yo estaba Súper, súper, la verdad Nerviosa, todo el tiempo Temblaba, yo decía es el frío Pero no es cierto Estaba muy nerviosa del miedo que estaba ahí De lo que me esperaba La verdad que bueno que hicimos trampa Pero pues no, la verdad sí Sí voy a volver Voy a volver sin cámaras Porque es un reto que se hizo para mí Volver Esta casa del terror tiene cuatro etapas Y ustedes pueden comprar el boleto de cada uno Diferente si lo quieren sencillo Así como nosotros entramos Y hay otras etapas que son más harta Están más fuertes, más intensas Y si las quieres vivir Pues adelante Les vamos a dejar los precios de abajo De cada uno La diferencia que tienen Por si se quieren animar ustedes Y son más, más machos que Robert Sí, porque la verdad Sí vamos a regresar Pero ahora sin trampa Tienen que vivirla Tienen que venir Recuerden que está aquí En el palenque Del parque Morelos Vamos a preguntarle experiencias A otra gente que ya entró Y salió Pero estamos esperando Que se calmen un poquito Para que nos puedan platicar Nos pueden decir ¿Qué les pareció muchachos? ¿Lo recomiendan? Para los que tengan miedo No Del 1 al 10 ¿Qué tal terrorífico? 8 o 10 ¿Un 10 de terrorífico? Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Le da un 8 y lloró Le mandaron sola ¿Qué les pareció lo de los asertivos? Inesperados ¿Lo acertaron? ¿No lo acertaron? Está muy fácil ¿Es lo fácil? Sí ¿Es lo más difícil? ¿Cómo vas a terrorizar? ¿Se separaron? ¿O estuvieron todos siempre? No, nos separamos Al principio nos separamos Y nosotros nos encontramos otra vez Entonces ¿Un 10 le ponen de calificación a este lugar amigos? Sí Muy bien ¿Volverían a venir? Sí Muy bien chicos Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Bueno muchachos Ustedes que ya que vivieron la experiencia De la casa del terror ¿Qué tal les pareció Del 1 al 10? Sean sinceros Díganos Un 10 Un 10 ¿Los espantó bastante? Sí ¿Los separaron? Sí ¿A todos? ¿A todos los separaron? Sí ¿Los asustaron? Fue lo peor No estuve ¿Cuántos se quedaron solos? Yo sí Todos ¿Casi todos se quedaron solos? Del 1 al 10 Le ponen un 10 de calificación Así que está muy bueno Yo les recomiendo que vengan para acá ¿Qué fue lo que más los asustó? La del referee Los laberintos Los laberintos bien estrechos Y sin luz La verdad Es un poco de posibilidad De salir Pues ya ven amigos Aquí está ¿Ellos lo recomiendan? ¿Lo recomiendan o no lo recomiendan? Sin escape Aquí en el parque Morelos Amigos vengan a divertirse Chao Y bueno chicos Después del susto El bolillo Ah bueno Pero si aquí no venden bolillo Así que vamos a probar La banderilla 30 pesitos Aquí si gusta comer Después del susto La verdad Para que se baje Porque siento así como que Una tensión Que nos ayude un poquito ¿Verdad? Así es Por favor no dejen de ver este video Síganos Y disfruten el día de Halloween Pidan dulces Y nos dan Y vengan para acá amigos Y nos vemos en el siguiente video Chicos Nos vemos Bye Bye